¿Es una linda vida la que tenían allá? Sí. O sea, Diego, ¿vos sentís que vos le hacés bien a Diego? Que estaban bien juntos. Sí, jugamos al ping-pong, fútbol, tenis, no parábamos. O sea, mucho deporte. Un polideportivo. Momentos de románticos, de ver alguna película. Sí, veíamos todo el tiempo a regenerar películas, cuando veíamos todas las series, todas las pelis. Sí, sí, sí. ¿Y extrañás eso? ¿Cocinabas vos? Perdón, pero... Sí. ¿Extrañás esto que estás contando? Hoy estoy mucho mejor, en su momento extrañé mucho, y como todo, ¿no? Llegás a tu casa y decís, el primer día que llego a mi casa, me acuesto a dormir y me despierto y digo, ¿dónde estoy? Ahí estoy en mi casa. ¿Sentís que viviste en un punto, un cuento de princesa? Digo, esta cosa de estar como en una casa muy grande, como un palacio. Digo, desde el imaginario de lo que uno... No, no, no. Viajar por el mundo. No, no, creo que fue lindo, pero... Puedo estar en una casa de 10 pisos, como puedo estar en mi casa tranquilamente, y me da exactamente lo mismo. No tomo dimensión y diferencia de esas cosas. ¿Por qué? Planchabas allá, lavabas la ropa, digo, cocinabas algo. Esas cocinabas. Y lavabas los platos. ¿Hay tender en Dubái? ¿O se pone la ropa al sol ahí en la playa? Hay tender. ¿Te gustaría volver? O sea, te gustaría... Estás hablando definitivamente en pasado. Fue mi pareja, estamos separados. ¿Te gustaría volver con Diego? ¿Y qué te enamora de él para volver a ser pareja? ¿Qué te gusta de él? Para volver con Diego hay que hablar de muchas cosas que pasaron. Bueno, esto es algo que no sé si... O sea, lo que más te lastima es esto de ladrona, me parece, ¿no? Que se metan con mi mamá, porque yo por ahí creo que esto es parte también de estar con él, y bueno, no voy a salir por cada cosa. Te hago de abogado de él sin querer. Listo, él te aclaró que no dijo eso de tu mamá, lo dijo otra gente malintencionada, se aclara el tema. Empiezan a hablar, retoman, se puede retomar. ¿Te gustaría volver a esa vida, volver a estar de novia con Diego? Hablamos, hablamos con Diego, pero mientras haya denuncias allá y toda una cuestión legal, no puedo ir a Dubái. Ah, entonces hay una denuncia. Él puede venir, hay una denuncia de 17 personas que están involucradas, que sí o sí tienen que estar involucradas. En Dubái te involucra a vos, por eso no podés volver. Sí o sí porque yo salí de la casa, si yo hubiese estado ahí no estaría involucrada, pero no es directamente conmigo. Ok. 17 personas son, o sea, sospechosos. ¿Y el valor del robo de las cosas de la casa, Diego, que se está hablando, qué estamos hablando? Sobre esa acusación, Diego. No sé, a mí me dijo relojes, pero veo que siempre en la tele tipo cadenas, dinero, eso no existe. ¿Podemos hablar de 100 mil dólares robados? No, no sé, 400, no, dijeron que yo había traído 450 mil dólares. Ah, tantas joyas. Que ustedes viajaron, saben que yo no puedo traer ni yo ni nadie 450 mil dólares al país, ni relojes, porque traes el tuyo puesto y traes otro y te hacen mil preguntas. O sea, acá hay mucho toletor en el medio como para pensar en volver a ser novios. Y corriendo eso, ¿estás enamorada de él? Sí. Claro, están separados, pero vos seguís enamorada de él. Seguimos, ambos seguimos enamorados, por lo que él me dice, si lo creo. ¿Y qué te enamora de él? ¿Qué te enamoró de él? Él, desde levantarse temprano ya me estaba riendo, era una cosa muy compañero, aparte muy caballero, siempre teniéndome muy presente en todo, muy pocas veces. Me quedé, la única vez que no fui con él a la cancha fue cuando fue a ver Napoli en Italia, porque me dijo, es un desastre, te vas a parar, te pasará algo. Así que ese día me quedé, pero siempre juntos. ¿Es romántico, Diego? Sí, muy. ¿Tienes detalles, regalitos, una notita, palabras? Todos los 10, que fue cuando nos conocimos, me regalaba rosas, rojas. Y en cumpleaños, bueno, obvio, o en fechas especiales, en el año que cumplimos, fuimos a cenar, pasamos como tres días en un hotel, que no sabíamos que en el de la vela, que es precioso, nos íbamos a quedar una sola noche, nos quedamos tres días. Y después volvimos por ver una serie, que estábamos súper enganchados. Pero bien, yo creo que esas cosas lindas no las va a sacar nadie. ¿Es apasionado? ¿Él es sexual? Sí, muy. Hay muchos, si Diego, fujemos un poco. Sí, no, no. El chabón es corpiano. Así como es el calentón, es calentón para el otro también. Sí, es verdad. Para dos cosas. Sí, sí, sí. ¿Y él qué dice que lo enamora de vos? ¿Qué dice que le gusta de vos? Mi personalidad, porque creo que él está acostumbrado a tipo una mujer donde le digas, bueno, quédate ahí sentado seis horas y no me hables. Y bueno, se quedaban. Yo por ahí, no, me parece que acá estás equivocado. ¿Por qué no hacemos esto? O mi personalidad, yo físicamente, interiormente, nada. O sea, le gusta tu personalidad. Le movía a él cosas que otras no le habían actuado de una manera que otras no habían actuado. Él siempre me dijo que el amor de su vida fue Claudia, que era muy joven. Y bueno, se lo ve en los videos, ¿no? Los ojos brillosos cuando mirás a una mujer con amor y yo lo cargaba. Le digo, ¿me muero? Le digo, porque con esos ojos no la podías mirar, no dabas más de amor. Le digo, me dice, sí. Me dice, eran otras épocas, estaba muy enamorado, pero ahora me tocó más grande y nada. Y como después de Claudia no tuve otra mujer, así que me mueva el piso, digamos. A ver, ¿cómo explicarte? Vamos a dormir la siesta y por ahí el dormido no tenía ganas. Claro. Bueno, vamos, súper compañeros, divinos. Vamos a jugar el ping-pong. Oh, Rocío, terminá de comer. No, dale, vamos un rato. Y con vos lo hacía. Bueno, vamos, ¿viste? Y en ese amor, cabía la charla para... Tema hijos con Diego, es un tema. Digo, ¿cabía la charla entre ustedes? ¿O era siempre la relación de noviazgo y no se planeaba ni se hablaba de tener hijos? No tenés hijos. Al menos por deseo tuyo, no sé. No, todos los temas referidos a hijos y casamientos, eso fue todo charlado con él. No de mi parte, porque por ahí me iba a agarrar todo de sorpresa. Hoy tengo 23, no estoy muy pendiente con el tema de hijos y eso. Pero me decía que, qué sé, lo habíamos hablado, que en su momento él creía que los hijos se hacían de dos, ¿no? Que tenían que estar de acuerdo las dos partes de tener un hijo. Esto haciendo clara referencia a lo que había pasado con Verónica. Nunca me lo digo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es una traición, ¿no? Yo te digo como afectadora. Parar es una traición. Yo le dije, el día que tengamos un hijo, por supuesto va a ser de común acuerdo. No me gustaría tener un hijo sola, atravesar nueve meses de embarazo sola. Querer, por lo menos que estés conmigo para correrme el pelo cuando tenga una necesidad de algo. Bueno, me dice, para eso los dos tenemos que estar en común acuerdo. Sí, bárbaro, lo echamos muy por arriba. A mí no era un tema que por ahí hablábamos de nombres, cosas así, lindas, pero porque se daban la situación. ¿Y el tema de compromiso se le ocurrió a él? El tema de compromiso se le ocurrió a él cuando cumplimos un año. Ya me lo había dicho y yo, bueno, vemos, no sé. Y me dijo, tengo que viajar a Italia, pero lo puedo suspender para ir a París. ¿A dónde preferís ir? Y yo le digo, pero si a Italia tenés que hacer cosas laborales. Me dice, sí, pero también me quiero comprometer. Y yo le digo, me estás cargando, le digo, no le crees. Estamos viendo imágenes. ¿Qué te pasa cuando las ves? ¿Te da tristeza? ¿Te da melancolía? No, no, me encanta. Me nos divertimos mucho. Ahí estaban bailando, ¿es en Italia eso? Sí, sí, el día de compromiso, que también cantó. Así que se quedaron ahí y no fueron a París. No, no, le dije a Italia, me dio la opción y le dije, no, vamos a Italia, si hacemos las dos cosas de una vez. Claro, trabajaba y se quedaban ahí. Pero vos no le creías mucho que él quería comprometerse. En ese momento se le dije, ay, bueno, está bien. Te lo decía como así y vos no le creías. Y después me dijo, bueno, ¿quiénes van a ser los padrinos? Pero ya me estás cargando. Es como, digamos, que en la personalidad del Diego nunca le terminabas como de creer todo lo que decía a lo mejor. Claro, porque fue así de un día para otro lo del compromiso. Y no es que lo habíamos hablado antes. Bueno, ¿quiénes van a ser los que pensaste? Le dije, no, la verdad que no, le digo. Pero más o menos, bueno, me dice, ya sabes que el padrino va a ser el Tano, que de hecho está ahí atrás cuando él está bailando. Es un amigo del de Italia, un amigo de los dos, y estuve de acuerdo. Pero, nada, fue una fiesta linda, organizada, divina. Él ahí me está diciendo las palabras. Se lo veía contento. Se lo veía exultante, contento. Está siendo una linda pareja, se los ve como... Bueno, se lo ve rejuvenecido a Diego con vos, me parece a mí, en el sentido de la actitud. ¿Vos sentís eso? Sí, yo como lo conocí, estaba más con el pelo largo, estaba... Yo le dije que se corte el pelo un día, y bueno, y le quedaba precioso. Y después, ahora que no está y me manda fotos, me dice, mirá, me corté el pelo ayer. Digo, viste, como... Claro. Como algo que a vos te gusta. Que me gustan, yo qué sé. Pero hay una onda, ¿hay una onda entonces? Sí. Sigue estando la onda entre ustedes. A mí no hay persona que me diga, ustedes vuelven, pero... La gente te dice, ustedes van a volver. Si el amor exista, yo creo que todo es posible. Quizás estos detalles se pueden hablar. Hay mucha gente en el medio opinando y a lo mejor embarrando la cancha, en términos futbolísticos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es así. Ahora, así como Diego es de impulsivo, escorpiano, pasional, y te dice, ¿cómo es? Vamos a comprometernos, qué sé yo. Te llama mañana y te dice, bueno, listo, dale, basta, terminemos, venite, volvamos, retomemos, te pido perdón por lo que pasó. ¿Es de pedir perdón él? No es de pedir perdón, muy pocas veces pide perdón, Diego. Él te puede decir, te puede dibujar todo como un perdón, pero no sé si la palabra es directa, perdón. ¿Pero puede pasar eso por sus impulsos? Puede pasar, yo no la atendí tres días el teléfono y al tercer día, hola Rocío, como es tipo dos cintas. Baja el copete, pero no pide. Y bueno, después yo empecé de nuevo y empezamos todos. Esa es la manera de ustedes, está bien. Gracias.